Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del primer libro de Samuel, capítulo 18, versos 6 al 9 y capítulo 19, versos 1 al 17. En aquellos días, cuando David regresaba de haber matado al filisteo, las mujeres de todos los poblados salieron a recibir al rey Saúl danzando y cantando al son de tambores y panderos y dando grandes gritos de alegría. Al danzar, las mujeres cantaban a coro, mató Saúl a mil, pero David a diez mil. A Saúl le cayeron muy mal esas palabras y se enojó muchísimo y comentó, a David le atribuyen diez mil y a mí tan solo mil. Lo único que le falta es el rey. Desde entonces, Saúl miraba a David con rencor. Un día, Saúl comunicó a su hijo Jonatán y a sus servidores que había decidido matar a David, pero Jonatán quería mucho a David y le dijo a éste, Mi padre, Saúl, trata de matarte. Cuídate pues mucho, mañana por la mañana. Retírate a un lugar seguro y escóndete. Yo saldré con mi padre por el campo donde tú estés y le hablaré de ti. Veré qué piensa y te lo avisaré. Habló entonces Jonatán a su padre en favor de David y le dijo, No hagas daño, Señor mío, a tu siervo David, pues él no te ha hecho ningún mal, sino grandes servicios. Arriesgó su vida para matar al filisteo, con lo cual el Señor dio una gran victoria a todo Israel. Tú mismo lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues quieres hacerte reo de sangre inocente, matando a David sin motivo? Al oír esto, se aplacó Saúl y dijo, Juro por Dios que David no morirá. Entonces Jonatán llamó a David y le contó lo sucedido. Luego lo condujo ante Saúl y David continuó a su servicio como antes. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Qué importante aprender amigos, del primer libro de Samuel, esta actitud. Saúl se llenó de envidia, se enojó muchísimo porque la gente alababa más a David que a él. Y dice que desde entonces Saúl miraba a David con rencor. Qué importante que revisemos nuestra vida. ¿Se ha metido el rencor en su vida por alguna situación? ¿Se ha metido el rencor, la envidia en su corazón por otra persona al ver lo que le ha sucedido a otra persona? Fijémonos en eso, porque después Saúl quería matar a David. No dejemos crecer en nuestro corazón ningún sentimiento negativo, ni de envidia, ni de rencor, ni de rechazo contra nadie. Amén.